Es decir, desde el 2006 con Evo Morales hasta el 2022 con Lucho Luis Arce Catacora, nuestras comunidades indígenas, originarias, campesinas han evolucionado de manera profunda en el tema productivo. Hace falta mucho, es verdad, pero a pesar de eso seguimos siendo un país digno, un país soberano y en eso el movimiento indígena, originario y campesino ha sido un bastión fundamental, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Entonces Bolivia hoy en día es el país que tiene menos inflación en el mundo y evidentemente esa es una gran fortaleza que tenemos que celebrarla, pero tenemos que seguir proyectando a más crecimiento. Vamos a otras informaciones.